Esto es lo que va a bajar el volumen, ¿eh? Ya miro No sé si va a bajar el volumen Mata, ¿quién se está bañando? Nadie Está lloviendo Está lloviendo A ver A ver, yo llevo esto Y la linterna No, pero esperen Venga, listo, se llama Ruth Bueno, busquemos el hueso primero, muchachos ¿Eres sonido paranormal? ¿O que yo llevo el micrófono? Y un miembro debe ser testigo del evento paranormal Mutate en Discord, ¿me? ¿En Discord? Un espacio para una sola Por cierto chicos, perdón por no haber venido en tanto tiempo a subir videos He estado trabajando No, pana, ahí ya no hay luz ¿Qué pasó? Hay alguien, chicos ¿Qué pasó? Enciendan la luz, muchachos Sí, enciendan la luz Él la apagó No sé, no, es que estaba apagada Muchachos Muchachos, deje de tu perra Que se mejora normal Ay, ya Ven, parame Cállate, Luis No hagas eso Me das un paro cardiaco A mí se me para el que no es cardiaco Ojo 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 Voy a encender las luces chicos Apacen sus linternas, por favor La Maus, ven Ahí está Valeria Algo me ha tocado la pierna Soy yo, perdón Pero estoy sujetando la linterna y mis anteojos Listo Temperatura se la da Un sonido, ven Ahora, donde están las pinches luces? Porque Yo no las veo Esto es? Que ahora se pueden ocultar Luces activas chicos Bueno, donde luces? Si, si, si Jaja, lo logré Muchachos, les encendí las luces, eh? Ya pueden encender, miren Ok, ok, ok Light Light is everywhere Uuuu Si encuentro el... ¿Qué es esto? ¿Un celular? Como que siempre dejan estas casas Y se dejan cosas En el... Banda, banda, banda Banda, banda Acá hay otra Acá hay otra, acá hay otra Acá hay otra Toca una est sensación Estás preparada, tengo que preparada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, ni No, no, ya una Kiki No, es que no tenía cámara. Es que la Vale tenía cámara, me asustó. Pero es que... A mí no me enca. A mí no... A mí no me encavara. Pero es que yo estaba tomando fotos de las gollas que me mostraban la mouse. Y llegó la hija puta esa. Eh, ¿hay otra evidencia en Facebook? Me habló por la radio. Nos falta uno, nos falta uno. EW, EW, se spawneó en el pasillo, así que voy a poner el crucifijo. Tiro cosas. Sí, yo sé, yo sé. ¿Pero encontrarás el hermoso? Pero mira, está justo aquí. Ajá, ahí, ahí. ¿Pero si tenemos todas las pruebas? Pero si ponemos todas las pruebas porque quieran, vos. ¿Cómo se llama esta chica? No sé, espérate. Se llama Ruth Wright. Ruth Wright. ¿Estás aquí? Danos una señal, mata a Valeria. Así me sirve. ¡Ve! Ya voy un hue... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Potos de mierda! ¿Qué pasó? ¡Potos de mierda! Ojalá se mueran y les decían por el juego, pongan baño de mierda! ¡Potos de mierda! ¿Potos de mierda! ¿Potos de mierda! Salud y segundo Francia ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos chicos? Es un Mivic ¿Es un qué? Compra un objeto en la tienda ¿Se pueden comprar objetos desde aquí? No sé ¿Y por qué dice Compra un objeto? Es usando ¿Te respondes a los espíritus? Sí, 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 respondes a los espíritus Realiza contrato El Mivico es un pantalón Que recuerda que tiene imitar a los pantalones Entonces no puedo confiar en eso Pero responde a la spirit box Había huellas Pero como les estoy diciendo El contrato del Mivico Es un contrato en donde normalmente El pantalón Voy a ir a apagar las luces por si vemos orbes Tiene a imitar los pantalones Entonces no vamos a tener que salir Voy a hacer las pruebas de sonido Y es que hay una ruleta rosa Dos agarramos Mimico Y otros dos Agarramos otro ¿En serio? ¿Alguien agarró? No va a pasar daño Ahí pasó, ahí sí Pasó por el mejor Pero todos se colocan encima ¿Cómo se llamaba esta cosa? Ruth, ¿no? Ruth 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 Creo que se está moviendo mucho Me van a matar Chicos, si me Ruth 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 Danos una señal Escribe en el libro, por favor Ruth 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 Danos una señal Me habló, me habló, me habló, me habló Venga, venga, venga Algo sonó, algo sonó Pero no cierre, Valeria Ruth Ruth Esto no va acá A ver Otra vez Ruth Ruth Danos una señal Me habló, me habló, me habló Me habló, me habló, me habló Me habló, me habló Me habló, me habló Chicos, me habló Me habló Me habló Me habló Se me contrajo el objeto Me habló Que sí, que sí Me habló Que puto susto Que puto susto Espíritu Hay orbes, hay orbes Hay orbes Se lo dije Se lo dije Bueno, se lo dije Eso no es un límico Eso no es un límico Hay orbes Y Spiritus no ha respondido Puede ser un hantel Puede ser un hantel Pero señores, yo marqué Hay que revisar otra vez las huellas Y si las huellas ya no están Significa que No hay huellas Pero a mí no me marca ningún fantasma Pero si habían huellas, ¿no? ¿A usted cuando lo llamó No le marcó Me apareció Hay que leer los huellas Es que en las dos puertas hay huellas Vamos a ver si están todavía Porque se pueden borrar Hay que ver si nos da otra vez Temperaturas heladas, chicos Bueno Debe ser un mímico que te caga Y esto se lo forrean Vale, y que me la dejan ponerlo Acabo de caminar Temperaturas heladas Me acabo de caminar heladas Está caminando Ahí, ahí, por ejemplo Ladas Tengo que ver, ¿cómo le pasa? Tengo que ver Temperaturas heladas Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Temperaturas heladas Temperaturas heladas Volimos 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 Me matará Me mató a mí ¿Quién murió? Se quedó retieso, pana Ah, y ahora los tiro ¿Es que no me saltó? Sí ¿Es que yo no diría o no? No ¿Es que yo no diría o no? ¡Muyó! No tenemos nada aquí ¿Pero cuáles son las cosas que hay que hacer? Pero es que se me hizo raro porque Juan literalmente tenía toda la cordura Hay pisadas Temperaturas heladas No había medidor ¿Pirar una de las huellas? ¿No? Eh, Luis ¿Qué pasa? Me necesito que... Eh... Me necesito que... Ah, encienda la luz Yo busco de modo fantasma aquí El... El hueso Ahí Y canta ¿No? La... 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 La fantasma canta Valeria, acompáñame, por favor No voy a encender la luz solo No, mañana un hueso ¿Qué? Espera Yo puedo pasar rápido Es Mímico, es Mímico Es Mímico Él no es Mímico, mano No es Mímico porque tiene órdenes A mí me parece que es Mímico Marco, de nuevo Cheque lo que dice lo de Mímico Tiene dos puntos El Mímico tiende a imitar el pantalmas No sé si, pero... Mira su debilidad Eh... Se ve en los deportes El... Eh... Opta de banca y órdenes Cuando hay Mímicos Indican que va a haberme cerca de ellos Y había órdenes Es verdad Había órdenes No, sí, es un Mímico Yo creo Es Mímico No hay... No hay... Pero si te respondes Es que... Marlon, es que este mandarle respondió Es mi punto Entra, cagón A la... A la... A la... A la última vez El Joronte Entra Entra Valeria, el ataque Entra Valeria, el ataque Y el hueso No lo veo No, da miedo Sí, sí, sí No da miedo Espérate, espérate Voy a mirar la de las huellas Música 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 Uy, pana, me encantó Otra vez Otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, se quitó justo Se apareció justo cuando iba a salir Es Mímico Es Mímico Sí, Mímico Acá va con machete Uh Quiero pulgar la puerta Para... Vamos a decir Que no está de la fiesta Pero es Mímico Es Mímico ¿Qué la quieres? Vámonos Bueno, ahí se quedan, chavales No, dame Hay los ping-pongos en la cámara Adiós, hijos de puta Se murió No Fíjense, fíjense En el informar, ¿eh? ¿Qué pasó? Venga, vamos Ay, la mierda ¿Por qué?